La novena campaña de donación de sangre en Pérez Celedón fue exitosa. Decenas de personas llegaron a la clínica médica Copeagri RL en San Isidro del General para ser partícipes. Los funcionarios del Banco Nacional de Sangre se encargaron de recibir a todas estas personas. Las zonas rurales son las que más nos ayudan. Esta es una de las mejores, con las de Cartago también, que son muy muy buenas. Pero aquí siempre, siempre nos han ayudado bastante, nos han colaborado. La gente es muy consciente de que la sangre es un producto que no lo puede fabricar el hombre como tal, como con máquinas ni con tecnología, ¿verdad? Es vida por vida. Entonces, a eso venimos, ese es el objetivo y lo logramos acá. Le da mucha alegría a uno porque estamos necesitando sangre día a día, ¿verdad? La sangre que llega no alcanza, o sea, se va día a día. Entonces, es un gran paso que la comunidad da para ayudarnos. ¿Ha venido a otras ocasiones a Pérez? Sí. ¿Qué le parece la campaña que se hace acá? Muy bien, responden muy bien las personas. En total llegaron 254 vecinos del cantón, algunos quienes ya hacen la donación con habitualidad y otros quienes por primera vez se acercaron. Soy donador regular para la Cruz Roja y para la familia, pero es importante dar esta contribución porque aportamos vidas y lo más importante es la misión que Dios nos da en la vida. Es muy importante saber que uno puede ayudar a alguien sin conocerlo, es algo increíble. Entonces, esa satisfacción de ayudar es increíble. Sin esperar nada, no se sabe si el día de mañana puede ser un familiar suyo que requiera la sangre. Exactamente, digamos, uno no lo sabe. Lo que le decía yo a una señora antes, dijo, uno tiene un accidente, pierde una pierna, le ponen una prótesis, pero necesita sangre y solo sangre, entonces hay que unirse y ayudar. Es la primera vez y pensamos que es importante porque por la falta de sangre que hay en el Banco Nacional de Sangre, entonces mi esposa y ella decidimos venir hoy, simplemente que ella no pudo donar, pero sí, muy importante, pensamos que es muy importante. Es la primera vez, sí, para poner el granito de arena. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te has sentido? Bien, bien, en general. Tenía expectativa a ver qué iba a hacer, pero fue normal y es bonito. ¿Seguiría donando en campañas próximas? Desde luego que sí. Esta es la tercera vez que vengo. Cuénteme un poco, ¿por qué razón lo haces? Es bonito ayudar al prójimo, ya sea que no sea familiar o lo que sea, es bonito siempre ayudar a la comunidad con este gran paso, que es donar un poco de sangre. Si usted no pudo donar, puede acercarse al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla. Se puede dirigir a cualquiera de los hospitales del país, cada uno tiene sus horarios, cada hospital tiene su horario, tiene sus cosas, pero puede llegar a cualquier hospital del país. A los bancos de sangre para ser altruistas. Exactamente, porque cada hospital tiene su banco de sangre, ok, pero eso es como para el consumo local de cada hospital. A diferencia de nosotros, que somos el Banco Nacional de Sangre y suplimos a los 29 hospitales del país. Esta actividad contó con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón y se sumó también la campaña de donación de cabello.